Hola, soy Susy de los Santos y te invito a que me acompañes este viernes 28 de mayo de 12 a 2 de la tarde en el Wendy's de la 807 West Market Street en Smithfield, donde tendrás la oportunidad de ganarte hasta $5,000 en productos de Wendy's. Este viernes estaré en Smithfield compartiendo contigo y recuerda que quedan muy pocas oportunidades de ganar. Así que te veo en el Wendy's de Smithfield para conocerte. Acompáñame en Wendy's y podrás ser un ganador. ¡Gracias!